Buenos días, nuestro devocional recibiréis poder para hoy. 30 de julio se titula Promete Ayuda para encontrar el don personal, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Primera de Corintios 12 11. Debemos ser guiados y controlados por el mismo espíritu, pero para que esto sea así no es necesario que todos tengan los mismos dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Primera de Corintios 12 4 al 6. A fin de conducir estas diferentes funciones a un desempeño en perfecta armonía. Dios estableció a cada miembro en el cuerpo según su beneplácito. A cada persona le asignó un lugar y una obra específica. Si usted tiene alguna duda en cuanto a la suya, ore a Dios para que lo guíe, le asignará su obra. Dios nos ha dicho expresamente que ha colocado a cada persona en su puesto, porque a éste es dada por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 8 al 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 7 al 13. Aquí se muestra a todos los miembros de la iglesia de Dios actuando en sus diferentes funciones bajo la supervisión del gran maestro obrero, quien sabe exactamente qué debe hacer cada uno de los que están a su servicio para atender las necesidades que surgen. Que Dios les bendiga.